Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Como el vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás niño Bebi tu veneno y caí en la trama Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Si pudieras retroceder el tiempo, ¿crees que tu vida quizás podría haber sido diferente? Sí, pienso que sí, que quizás sí. Pero no estoy arrepentida, la verdad. Es como dice la canción. No me arrepiento de ese amor. Y la uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con ustedes, la gran y querida Silvia. Este premio es por la exitosa venta del disco, La Son Valiente. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de ser parte de la música tropical. Siento que representamos el gusto popular de muchísima gente. Y me gustaría, si me permiten, ser abanderada de esta movida. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después, perderte. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Hola Bolivia, ¿cómo están? ¡Buenas noches! ¡Más fuertes! ¡Más fuertes! Ustedes no saben lo que es, lo que significa para mí estar esta noche, después de casi tres años de tanta lucha. Era todo tan difícil, tan imposible. Y estar hoy con ustedes, cantando mis canciones, y dándome tanto cariño. Es algo que no les puedo expresar con palabras. Por eso les aconsejo a todos, que aunque las puertas se cierren, nunca dejen que les corten las alas. ¡Vuele! ¡Vuele en alto! ¡Que se llega! ¡Que se llega! Yo soy Gilda. Quiero compartirlo con mi familia, con mi mamá, y con mi papá. Y con mis dos amores, Mariel y Fabricio, que me acompañan siempre. Y con mis músicos, que son los mejores. ¡Vuele! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este que van en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos ¿Qué le dirías a aquellas chicos y chicas de la movida tropical Que aman la idea de ser artistas, pero no se animan o no saben por dónde arrancar? Bueno, cuando yo recibo cartitas de chicas o de chicos que me dicen Gilda, yo quiero ser cantante Y yo les digo que no bajen los brazos Eso es bien Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Y por último, me gustaría hacer un agradecimiento muy especial Porque sin esa confianza ciega en mí Sin ese amor verdadero Yo hoy no estaría acá recibiendo este premio Muchísimas gracias De corazón a corazón A mi público A la gente Gracias A la gente A la gente